Coene Un día como hoy nuestra ex compañera Nina Wadaer cumpliría 37 años elegimos hacerle este pequeño homenaje a una gran persona una gran compañera que a los 31 años murió trágicamente en un accidente automovilístico en la zona de retiro, iba en el auto con quien era en ese momento su pareja el auto perdió el control, impactó contra un árbol y ella lamentablemente casi al instante falleció siempre presente la familia de Ninawa, su mamá, su papá aquí en el canal donde ella creció tanto de hecho era una gran profesional, una gran compañera una chica muy pero muy querida por todos siempre así como la ven ustedes, sonriente siempre con esa sonrisa, en las buenas y en las malas la verdad que una pérdida enorme para todos nosotros la conocimos, compartimos distintos momentos con ella estuvo desde el primer momento aquí en C5N este lugar le dio distintos espacios le permitió crecer en un tiempo muy corto tenía mucho potencial y bueno hoy la recordamos especialmente porque hoy cumpliría 37 años así que un saludo muy pero muy fuerte para toda su familia en un día que seguramente debe ser muy doloroso pero también ellos siempre con una sonrisa la recuerdan y también es lindo recordarla así como era ella, fresca, muy educada, muy correcta muy buena persona así que desde aquí nuestro pequeño homenaje un saludo grande a toda la familia de Ninawa aires, el presupuesto 2011 que el PRO intenta aprobar al menos intenta ¡Gracias!